La ventisca El carro es buen escondite ¿Qué hay en el carro? Hazme un inventario Como quieras Veamos dos toneles de sal Doce libras de cerdo Diez libras de ternera Siete docenas de huevos Dieciséis ruedas de queso Pero tranquilo, ninguno francés Cinco botellas de whisky Un par de docenas de uniformes nuevos Botas y cuero para parchear Mantas Forraje para los caballos Ya está Eso es todo Esos cañones podían causar muchos problemas Quizá puedas sabotearlos No va a haber tregua Mierda ¿Por qué, George? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática No es ninguna solución Que permitir la retirada de los franceses Solo retrasaría un conflicto inevitable Uno en el que ahora cuenta con ventaja Por más que odie admitirlo Sus palabras tienen sentido Aún así ¿No comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo Estamos muy lejos de casa y divididos Aún peor Temo que el ángel de sangre de brado crea la destrucción Abriete a los humos No quisiera comunicar malas noticias a madres y viudas Solo que el fruto Quiero demostrar ¿Dónde está el general? Reuniendo a las dos Y luego marchará al fuerte genio Con el tiempo La marcha al norte será prolongada Hay una copia de los claves Que la demanda Quieres examinar Al menos eso acabará Ese mapa sería muy útil Tengo que encontrarlo Quieres examinar ¡Alto! ¡Tres, dos, dos! 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 ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¿Alguna novedad? Braddock va a reunir a la tropa Se dirigen al fuerte Duken Tardarán en organizarse Es suficiente para que tracemos un plan No hace falta Le tendremos una emboscada junto al río Ve a por tus aliados Yo haré lo mismo Te avisaré a la mitad de 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 la